Ya viene la Cruz de Mayo visitando a sus rebotos por un cadito de vela y también un trago y mosto si lo tiene no lo niegue, no le causa ningún daño bajaron las tres Marías por el camino del Calvario Muchas gracias señorita por la limón la que ha dado Usted se la ha regalado a las canciones